Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a mostrar lo que podríamos llamar el S-Homo de la realidad virtual por cómo era y cómo lo han dejado estoy hablando del esperadísimo Hitman 3 exclusivo de MetaQuest 3 un juego que debido a su IP era bastante esperado y al final ha quedado pues muy descafeinado así que dicho esto vamos a ver qué os parece ¡Vamos dentro! Bien, de una vez dentro, primero de todo os voy a mostrar el tutorial para que veáis las mecánicas no VR que tiene así que, tutorial Te damos la bienvenida al tutorial de realidad virtual de Hitman aquí ya se puede apreciar la baja resolución porque está detrás de aquí como que parpadean bastante Inventario, pulsa la X, cogemos la moneda y aquí podemos dejar las cosas del inventario me puedo agachar, me puedo levantar y aquí ya nos podemos mover Mirad, para abrir las puertas podemos hacerlo con un botón, con el A Vaya mecánicas VR Eso sí, también podemos abrir las puertas empujándolas así que tampoco se quede muy natural pero bueno, algo es algo Siguiente sala Cerramos los puños Mira, yo ahora mismo cuando me acerco como que se va viendo mejor el personaje pero de aquí lo veo como muy cuadriculada la cara o sea, bastante mal Puño por aquí ¡Uy! Mira, le he dado y puño por aquí Siguiente sala Esto es lo mismo También cuando avanzo esto que se ve aquí, el eje RG, coger llave inglesa también como que parpadea como si saltara una reproyección un poco extraña Venga, toque ¡Pum! Ahora me agacho Lo cogemos Y para ponerle la taquilla igual, un botón A mí que me digan dónde está este juego rehecho o sea, realmente para la red virtual o sea, si es que tiene las mismas mecánicas que el juego plano La katana Ya veréis cuánta sangre Mirad ¡Oh! ¿Cuánta sangre? Y encima le corto la cabeza y la sigue teniendo puesta Esto es para flipar Siguiente sala Ladrillos Mirad Esto ¿Cómo se tira? Gatillo ¡Pum! Gatillo ¡Pum! También se puede hacer así pero a ver quién ¡Ah! ¡Mira el helado! ¡Qué potra! Bueno, pero que esto ya te digo lo han simplificado al máximo Siguiente sala El estrangulamiento ¡Oh! Esto lo que he probado antes es una pantalla más avanzada y a veces no los pilla ¿Eh? Como no los pilles para atrás no se dejan pillar Venga Siguiente ¡Oh! 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 Venga ¡Venga! 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 Cable de fibra Mirad esto ¡Qué paranoia! Yo pongo esto aquí por encima ¿Habéis visto? Ni siquiera ha llegado que ya lo cogí por el cuello Totalmente automatizado Siguiente sala Muy bien Las armas Mira Yo le disparo a esa botella y esa espuma que sale se ve totalmente pixelada ¡Ey! No sé si verá en el vídeo pero ya os digo fatal Tengo que darle ahí y luego para recargar pues mirad un botón y se recarga el arma para flipar Me ha quedado pillado hasta aquí Vale Venga Siguiente sala Esto se ve como una pantalla grande y esto sí que se ve bastante definido Toma Entra la cabeza bicho Siguiente Y queda una más A ver a ver a ver a ver ¡Oh! Vale Hecho Siguiente sala Al jugar en VR puedes afinar tu experiencia configurando ajustes de confort Venga Vamos a ver Tenemos Bueno movimiento libre Giro suave También tenemos rápido por grados También podemos cambiar o sea lo que es la dirección si queremos que vaya orientado por la cabeza por el visor o por un mando y bueno aquí lo podéis ver Vale Atrás Atrás Busca la salida Con mucho gusto Bien Ahora voy a dirigirme a la pantalla del barco esta de aquí entrenamiento guiado que he hecho como una especie como de recreación del antiguo pero más cutre así que bueno voy a entrar y lo doy a jugar y aquí ya estamos en el barco Tengo que deciros que esto se ve fatal todo parpadeando es más parece que esto está lloviendo de lo mal que se ve esto le falta pero un huevo de resolución me lo voy a avanzar que vais a ver todavía más fallito Venga ven aquí te cojo blu 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 venga 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 y ahora me disfrazo con su traje a ver si me deja ya está en teoría ya estoy cambiado de mecánico pero fijaos que yo no tengo cuerpo es que no tengo cuerpo puntazo máximo así que me dice que no 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 paso paso uy que he hecho que guarde el cuerpo pero yo paso lo dejo ahí tirado venga déjame pasar que mal se ve tío es que es flipo para un juego que es exclusivo de quest 3 porque este juego no funciona en quest 2 o sea yo esperaba que fuera no tampoco una obra maestra pero algo mejor y cuando vi esto que pesaba 28 gigas casi pues digo ostras pues a ver si el juego va a estar bien pero que va horrible mira otro fallo las ventanas mira la ventana cuando me acerco mira que cutrada máxima eh pero mira es que es una cutrada máxima máximo y todo pixelado es fatal mira la ventana bueno aquí tengo que usar el instinto me marca allí vale 46 metros mira la ventana es que es un puntazo es que queda super feo y es que te saca de la inmersión o sea mirar el fondo mirar eh negro pum negro pum horrible bueno está aquí el objetivo mira también el fondo tío es que yo no sé que han hecho aquí este juego más hubiera valido que hubiera esperado un tiempo para lanzarlo porque ahora mismo se va a quedar con esta imagen y el juego va a ser record de reembolsos porque ya os digo que es que está super mal hecho bueno aquí me dice que bueno ahora me tengo que deshacer del yate pero bueno voy a ir a otra pantalla porque quiero también enseñaros como subescaleras y como salta y todo eso para que os flipéis más así que bueno voy a ir al menú principal y aquí voy a entrar en la pantalla de Dubai a ver esta de aquí en la cima del mundo y jugar y aquí tenemos la recreación de la pantalla de Dubai que esto ya podéis ver que es que a ver se parece porque también estás aquí en alto pero es que es una sutrada pero máxima esto luego mirad para bajar un botón hacia abajo pero esperaros que esto no es todo mirad esto para subir para trepar pulso y ahora tiro para arriba el mando o sea mecánicas de un juego plano por eso digo que a mi me expliquen donde otra vez bajar donde están las mecánicas o sea es un juego que han hecho desde cero para reabertura descan no no la verdad es que no me lo creo cámara ganeamos y ya está ya estaba viendo el hitman 3 lo que parecía ser una brutalidad de juego porque el hitman se ha convertido en una pesadilla a ver trepa se quedó pillado esto ahora uy mira es lo que digo mecánicas de juego plano ah bueno mirad esto o sea no podemos coger absolutamente nada o sea nada de nada mucha cosa aquí pero no podemos interactuar con apenas nada venga me pongo el traje este voy a encorbatar pero como digo no tengo cuerpo y mirad esta pantalla que se ve en pc brutal aquí se ve super mega puta ahí veis eso de ahí mira como aparece popping popping máximo es magia pues nada ya estáis viendo como es el hitman realmente ahora mismo el estado que está no vale nada la pena ah mirad yo lo cojo por aquí es que se deja hay que ser por la falda hey que es lo que digo que falla esto más que una copeta feria señora oh oh boom que no las puede coger ven aquí ven falla tela tela marinera ven aquí hombre ves que falla es que le digo es es super tosco super tosco esta policía no mira aquí este no hay que dar el arma luego también la isla ya veis como es la isla más cutre mira aquí ha parado el tío no hay que dar la isla 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 y entonces vamos a hacer ver este hitman 3 un juego exclusivo de metapuest 3 a mi que me expliquen que me expliquen la gracia que tiene el juego oh de verdad que es brutal va a flipar y ya me han flinido Pues nada, hasta aquí el vídeo del esperadísimo Hitman 3 Que como habéis podido ver, al final ha quedado en una oportunidad desperdiciada A ver si con fortuna subdays, pues consiguen arreglar algo Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo Gracias